Son 240 activos entre cunas, camas, sillas, butacas y abanicos que benefician directamente a los pacientes del Hospital de Ciudad Neily en Corredores. Don Wilber Zúñiga tiene 41 años y es vecino de la colina en Corredores y está cómodamente sentado como vemos en estas imágenes en una de las 20 nuevas butacas que se lucen en emergencias del Hospital de Neily. Tengo 18 años de consultar por diabetes y 5 por lumbalgia. Por mi condición de salud agradezco profundamente que hayan invertido en sillones y equipo para comodidad de todas las personas. Es una excelente combinación de buen trato con mobiliario nuevo, contó Don Wilber. La inversión se realizó gracias al Fondo de Fortalecimiento de Servicios de Salud que dio la Gerencia General de la Caja Costarricense de Seguro Social en el último año y que supera los 52 millones de colones solo en mobiliario y equipo médico. Aquí se atienden 47 mil personas directas y 167 mil asegurados de manera indirecta y un grupo importante de usuarios flotantes dado que el establecimiento médico está a 19 kilómetros de la frontera con Panamá y esto genera un tráfico considerable de personas que se convierten en pacientes, comentó William Martínez, director de este centro hospitalario. En el hospital agradecieron en nombre de todos los funcionarios la voluntad de las autoridades para mantenerse siempre pendientes de las necesidades del hospital y así ofrecer servicios de calidad a los pacientes. Para el doctor Roberto Cervantes, gerente general de la Caja, la institución mantiene la mirada siempre puesta en todas las comunidades del país para mejorar la prestación de servicios y hacer que los pacientes se sientan cada vez mejor.